Esa cabeza que vio pasar por ahí es de Patti Lomelí, que tuvo la exclusiva, la primicia de probar el platillo antes del montaje y ya lo embarró en un pan que se está comiendo en este momento. Y la primicia de atravesarse por la cámara. La receta del día de hoy está en pantalla, para el caldo de verduras vamos a ocupar una calabaza, también una zanahoria, un tallo de apio, una vara de apio, un barejón de apio, depende de cómo le digas, una taza de cilantro picado, una taza de elote y unas gotas de limón que esto van a ser una delicia de este caldo. Y para el paté, una pechuga de pollo o dos pechugas de pollo, tres dependiendo de la cantidad que usted quiera realizar, media barra de queso crema, una taza de pimientos rojos, crema para aligerar la mezcla y que funcione el, iba a decir la marca, el procesador este, la batidora de mano, sal, pimienta y pan. Pan paliborio, ahí en los pueblos había, no me sé exactamente la historia, sí, bueno, dicen que cuando salían a pedir pan los fariseos, a ver, empiezo. En Semana Santa, en algunos pueblos de la sierra, organizaban una, la cena de los apóstoles y le daban doce platillos a los doce apóstoles, sí, es decir, pescado, no sé, pescado, tamales, torta de huevo, este, chilaquiles, quelites. Y los fariseos del pueblo salían a pedir pan para alimentar a los doce apóstoles, bueno, a quienes fungían ser los doce apóstoles y, si mal no recuerdo, gritaban así, pan paliborio, ¿no? Entonces, por eso se me grita la mente. Pero vamos a montar el plato y lo vamos a hacer de una manera muy generosa. Voy a limpiar este plato, apreciando que ahí tenía el cilantro. Y ya tengo aquí el caldo que huele bastante. Vamos a servirlo, es un caldo muy limpio, como les dije. Vamos a poner aquí unas, a ver si salen unas ramitas de cilantro. Y el chiste de esto es que, pues, le dan una mordida al pan o lo puedes sopear poquito ahí en el caldo. Y a estos panecitos los vamos a abrir. Yo creo que con unos tres ya me lleno. Y si usted quiere verse como que se ve un poco así como más suculento, más dinador, le hace descargo ponen un hoyito ahí para que le quepa, pues, más relleno. Mire. Y ahí vamos a poner el otro pan. Y ya vamos a presentar unos dos para que no venos muy bichicatos. Pero en lo que termino la presentación, ¿qué le parece si vamos a ver la sección de hierbas y condimentos? El sésamo es una semilla pequeña y plana. Pueden ser blancas, cremas, marrones, rojas o negras. Tienen un sabor anuesado que se potencia al tostarlas. Se pueden agregar a panes y pasteles y se usan en una ensalada y galletas. Se conoce como sésamo o ajonjolí a una pequeña semilla cuya procedencia se otorga a África y la India. En tiempos remotos se utilizaba para espesar los alimentos y dar un sabor especial a las comidas. Parece ser que la conocieron los habitantes que residían a orillas de los ríos Tigres y Éufrates y llegó a América de la mano de los esclavos africanos. El sésamo o ajonjolí se consume actualmente en las cocinas de casi todo el mundo. No solo por su aroma y delicioso sabor, es que además es muy saludable por su aporte en grasas, por lo que estas semillas son muy adecuadas para regular los niveles de colesterol. Este diminuto tesoro alimenticio aporta además hierro, proteínas, calcio, zinc y también fibra, así que estimula la digestión, aumenta la inmunidad natural y es un estupendo reconstituyente. En ese momento le estamos tomando la foto al platillo, la foto que en un momento más voy a subir a Facebook y ahí está la presentación y le tomé la foto también para aprovechar y hacer la prueba del sabor. En pocas ocasiones me toca me toca probar porque el tiempo corre pero como ahora sí quedó el platillo le voy a poner un poco de sal al caldo porque a la vista no sé si sea un don de brujo pero casi siempre latino a la vista puedo ver si tiene un platillo sal o no. El chiste de esto bueno a mí me gusta comérmelo así está hirviendo y luego ve aquí remojadito delicioso me voy a ir a otro lado de estudio espero que lo preparen en casa porque llegó el momento de dar lectura a sus comentarios Ana Flores dice que ella va a hacer salpicón y que le encanta el paté de pollo espero que lo prepares Chío Martínez dice que hoy va a hacer pozole blanco de pollo que me pase la receta porque esa no me la sé dice dice rocolasi bueno así se identifica paté de pollo ahí estará enfrente de la televisión para ver lo que es rico el caldo de verduras también buen día chef y le tengo una invitación para ustedes estoy seguro que está buscando el regalo perfecto para esta navidad y qué mejor que compre unos boletos dobles para ir a ver aventurera y este puede ser el regalo perfecto un show montado de una manera magistral con excelentes coreografías excelentes actores en escena y por supuesto una dirección musical exquisita tan Ninel Conde es aventurera acompañada de Carmen Salinas Eduardo Santamarina Mauricio Islas Sergio Sendel Ernesto Gómez Cruz Mauricio Barcelata este argentino es Bugambilia este personaje que es característico de esta puesta en escena más de 40 artistas en escena recuerde 6 este 8 de diciembre 6 y 8 de la tarde nos vemos mañana una ensalada de bondless y 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 C